Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo de Academia Huff de Matemáticas donde vamos a trabajar otra de las propiedades de las potencias, que es cómo se calcula la potencia de una potencia. A por ello. Bien, este vídeo va a ser muy corto y muy concreto. Mirad, tenemos una potencia de base a elevado a un exponente m, que a su vez está elevado a otro exponente. Esto es la potencia de una potencia, esto es una potencia y está elevado a otro exponente. ¿Y esto qué nos dice la propiedad? Pues que esto es igual a otra potencia que mantiene la misma base y de exponentes se multiplican los exponentes. m por n. Esto es con letras. ¿Con números cómo se hace? Pues igual. Tenemos, por ejemplo, de base, una potencia de base 2, elevado al cuadrado y todo esto elevado a 3. Pues esto va a ser igual a otra potencia de la misma base, a 2, a elevado a m y a su vez elevado a n es a elevado a la multiplicación de los exponentes. Pues multiplico los exponentes 2 por 3. Esto es igual a 2 elevado a 6. ¿Y cuánto es 2 a la sexta? 2 elevado a 6. Pues es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32 y por 2, 60 y 4. 60 y 4. 2 elevado a 2 y todo es elevado a 3 es igual a 64. ¿Que no lo creéis? ¿Hay algún incrédulo en la sala? Seguro que sí que hay alguno. Pues mirad, vamos a demostrarlo rápidamente. Vamos a desarrollar esto. Mirad, 2 elevado a 2, ¿cuánto es? 2 elevado a 2 es 2 por 2, 4. Podemos decir que esto es igual a 4 elevado a 3. ¿Vale? ¿A que sí? Porque la parte dentro del paréntesis es 2 por 2, 4. 2 elevado al cuadrado es 4. Pues es 4 elevado al cubo. 4 elevado a 3. Y 4 elevado a 3, ¿a que es igual? A 4 por 4 por 4. Y esto, ¿a que es igual? 4 por 4, 16. Y 16 por 4 son 64. Luego, esta propiedad se cumple perfectamente y es una forma rápida de hacer la potencia de una potencia sin tener que estar haciendo estos cálculos. Porque si es 2 elevado a 2 y estos exponentes son así pequeñitos, es fácil. Pero cuando es un caso más complejo como el que vamos a poner ahora, como no apliquemos la potencia va a ser mucho más difícil calcularlo. Como no apliquemos la propiedad de la potencia de una potencia va a ser mucho más difícil calcularlo, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo más y luego un pontaprueba. Vamos a por ello. Si tenemos, por ejemplo, 5 elevado a 4 y todo esto elevado a 3, ¿esto que es igual? Pues es muy fácil. Es la misma base. La potencia de una potencia es igual a otra potencia que tiene la misma base y de exponente la multiplicación de sus exponentes. 4 por 3. Esto es igual a 5 elevado. 4 por 3 es 12. 5 elevado a 12. ¿Vale? Muy fácil, muy sencillo. ¿Queréis un pontaprueba? Venga, vamos a por ello. Bueno chicos, aquí lo tenéis. Son tres ejercicios. A, B y C. ¿Vale? Aquí en este último os he colocado una base negativa. ¿Vale? Un número entero. ¿Vale? Para que veáis que también se puede aplicar así directamente. Y supongo que ya habéis dado los números enteros. Supongo que sí. Estamos dando una potencia, una potencia, porque sí lo habéis dado en algún momento. O sea que yo creo que lo vais a hacer bien. Venga, por aquí tenéis un crono, que es el tiempo que tenéis para pausar el vídeo. Hacedlo. Y luego le dais al play y comprobéis el da, lo mismo que a mí. Vale, vamos a por ello. ¿Lo tenéis ya? Muy bien. Vamos a ver si lo habéis hecho bien. Tenemos el A. 1 al cuadrado y todo a su vez elevado a 6. La potencia de una potencia. Pues esto se pone en la misma base y de exponente la multiplicación de sus exponentes. 2 por 6. Esto es igual a 1 elevado a 12. Y cualquier número, la unidad, perdón, y la unidad elevada a 12, a 10, a 7, es 1 por 1, por 1, por 1, por 1, por 1, por 1. Esto es igual a 1. O sea que me haya puesto igual a 1 desde el principio. Está bien. Está muy bien. ¿Vale? Vamos a por el siguiente. 3 elevado a 3 y a su vez todo elevado al cubo. Pues esto es igual, que no me asuste tantos 3's. Pues pongo la base 3 y de exponente la multiplicación de los exponentes. 3 por 3. Esto es igual a 3 elevado a 9. ¿Vale? 3 a la novena. ¿Vale? Muy bien. Y vamos con este último caso, que parece más complejo, pero también es muy fácil. Esto es la potencia de una potencia, solo que la base es negativa. Pues me da igual. Yo voy a colocar la misma base. Voy a colocar la base negativa y de exponente la multiplicación de sus exponentes. 2 por 3. Esto es igual a menos 2 elevado a 6. ¿Vale? Menos 2 elevado a 6. ¿Y esto a qué es igual? Pues esto es igual a menos 2 por menos 2 es 4, por menos 2 es menos 8, por menos 2 es 16, por menos 2 es menos 32 y por menos 2 es más 64. Es positivo. ¿Vale? Si yo esto lo desarrollo, el menos 2 elevado al cuadrado lo hago por un lado, que es la parte de dentro, es menos 2 por menos 2 es 4. ¿Vale? Y si luego coge este 4 y lo elevado al cubo, es igual a 4 por 4 por 4, que es igual a 64. Luego en este caso, el número entero, ese número negativo, no ha supuesto ningún problema para nosotros. Si no habéis dado esto todavía, pues ya os sirve un poco para calentar, ¿vale? Como un postre. Bueno chicos, pues esto es todo por este vídeo. Como os he prometido, es mucho más corto, más directo, así que así se hace la potencia de una potencia. Seguimos trabajando estas propiedades, estas operaciones con potencias. Gracias por haber venido a ver este vídeo de matemáticas y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo o en cualquier otro. Hasta luego. ¡Gracias!